se produjere de manera rápida, acelerada y abultada en cientos y ya miles de millones, en este país no pasaría un tipo de cosas como esa. Una persona que la que debiera estar cuestionada es ella además, no estoy justificando lo del fanático, porque a lo mejor usted llega a una posición y se somete a ese tipo de cosas. Pero si usted es millonario y usted va a un lugar al play que van toda la gente, de toda la sociedad, de todos los tipos, y sabemos el conducto, el tipo de conducta que se exhibe en el play, la conducta de una gente que va a gozarse del juego. Cuando un jugador se poncha, los fanáticos le dicen de todo. Cuando un árbitro tiene una jugada de apreciación incorrecta, los fanáticos le dicen de todo, del día que nació, del mal que se va a morir, le mencionan a su madre, a sus padres, a sus abuelos. Usted sabe que usted tiene que someterse a eso. Entonces, si usted no se quiere someter a eso y encima de usted estar en un lugar público, pedir un etiqueta azul, que a lo mejor cuesta 8 o 10 mil pesos, cuando el que está al lado suyo está bebiéndose una cervecita que le cuesta 60 pesos, 100 pesos como mucho. Exhibir ese dinero, estrujárselo en la cara a un pueblo que se muere de hambre, es un delito mayor porque de manera ofensiva usted exhibe una fortuna que en un país que existiera el mínimo de esencia estuviera usted investigado y a lo mejor encaminado ante un proceso. Pero estamos en una sociedad tal que ha llegado a un grado de vulnerabilidad tan grande y que ha tenido un declive moral tan grande que hoy tenemos de manera interina por el tiempo que le falte a Leonel un presidente de un partido de la liberación dominicana Juan Temisto Clés Montaz, que hasta hace poco estuvo hasta preso, investigado por el caso de Odebrecht y que le dieron el archivo temporal así le voy a llamar a él, el presidente temporal le dan el archivo temporal, no siquiera definitivo porque la investigación arrojó a unas cosas ahí y se lo dejaron por si acaso porque la política es así utiliza al poder judicial como sistema de extorsión y de chantaje para vulnerar, para atacar a aquellos que se oponen y que hacen críticas a los sensibles del poder y después lo soltaron cuando él dijo que él recibió dinero para la campaña pasada del 2016 y lo premian y sacó, después del último él estaba detrás en el proceso de votación de las primarias abiertas del PLD y a lo mejor si fuese a una convención en su casa termina perdiendo porque ni siquiera en su casa votan por él pero el sistema de corrupción en el que vivimos es ese en el que se mezclan mansos y cimarrones y que hay corruptos favoritos y preferidos hoy día el muchacho el joven Máximo Heladio Romero Marcial es un héroe para el pueblo maltratado, humillado por la prepotencia por el poder por aquellos que cuando llegan a una posición no merecida se endiosan y se creen dueños del país qué lástima que estemos viviendo los estertores de un trujillato y que a través de una ley nosotros prohibamos que se mencione y que se lancen logres al jefe y sin embargo cada funcionarito es un trujillito que lo imita a pie de juntillas y de manera hiperbólica porque actúan como descarados ante la gente de las fortunas que no pueden justificar qué asco da eso buenas noches buenas noches sí, dígame oye, me estoy llamando me tengo una pequeña preocupación y es que fue que anoche yo estaba en un lugar y no sé por qué salud pública no se preocupa en visitar estos negocios de expendio de comida que francamente los jóvenes las personas que trabajan ahí no están cubiertos con nada no usan un no usan una un delantal óyeme jóvenes jóvenes con cabello largo cosas como yo creo que por lo menos esos negocios deberían decirle que usen gorro de cocina para que por lo menos la gente cuando vaya no perciba que hay un desgarre en eso y yo creo que salud pública debería tomar carácter en el asunto porque eso se está viendo mal por otro lado en cuanto a tu comentario que tú estabas hablando con relación a esta persona a la meca macho que tienen tanto dinero yo me pongo a preguntar en los bancos los bancos a veces cualquier persona va a llevar 50 o 60 mil pesos y quieren cuestionarlo para saber de dónde de dónde depende de dónde sale ese dinero para ello depositarlo porque yo pregunto porque a esa gente no le no le hacen las mismas preguntas y los mismos cuestionarios para que expliquen de dónde sacaron ese dinero quién te manda a ti a depositar poco y quién me manda a mí a depositar chele tú lo que tienes que hacer es depositar millones y no te van a preguntar nada te van a brindar un cafecito te van a sentar y te van a decir pasa y siéntese dígame usted usted es dueño porque aquí al que atacan es al chiquito es al chiquito lo que ämä